hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí tenemos nosotros mira esto que no han ido esto es extraordinario a estas personas no han podido ir al mundial y vamos a empezar con la luz natural mira por aquí la claraboya a ver si me da tiempo antes de que me haga de noche se están matando los machos y amarillo los amarillos a la blanca y vamos a mirar la claraboya vamos a abrir la claraboya y veréis lo que es el cambio veréis lo que es un cambio mirad que aparece que oscuro y así que está esto vacío vaya a ver un cambio radical un momento y lo voy a ver porque ya mirad hemos quitado la chapa y mirad los paritos y la verdad y la vista tan impresionante impresionante chavales esos son malísimos jugando el gol pero bueno vamos a bajarnos de aquí que lo que nos interesa y aquí vamos que nosotros vamos a tirar para adelante poquito a poco y veréis el cambio que va a dar los paros en dos semanas con la luz natural mira 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 esto de aquí esto ya que lo de los concursos fuera empezamos la modo cría pero activado todo a tope un clic y continúo ya lo veréis ahora para ver aquí y ya veis el cambiado que ha pegado esto lo voy por ahí el cambio que ha pegado lo veo no y esto que de que de conmigo yo y esto que es de casi atardeciendo en a mira este de aquí lo voy a estar oscureciendo aquí y para que aquí ha venido que está encendido la luz y ya los paritos de concurso como este como esto de aquí esto de aquí lo que tengo por aquí ya está finiquita a decir ya lo para mirar vamos si es posible mañana mañana tarde noche ya todos los paritos que ya disculpad a cortar y aquí vamos ya donde se hizo la luz vale ya limpia estos fondos que hasta aquí los para concursos limpiar todos infectados meteré la aula de terrenciani que se me cayeron y mañana si no pasa nada todo esto macho todo esto hasta para mirar todo lo que tenemos a tratar todo esto hembra de amarillo a la blanca y todo esto de rosaica cada uno en su posición y empezaremos en breve ya ya así que empezamos pero mirar qué cambio lo he hecho con mejor mañana antes de irme a italia mañana antes de irme a italia tengo que dejar todo lo que no lo ven no lo ven a maquiar aquí no lo ven a maquiar aquí es que estoy disculparme mierda pero mirar este de aquí no lo ven a maquiar aquí lo que se llama que es aquí pero tiene la cola sucia mierda en fin señores o una cosa que os voy a decir las carreras no son buenas pero calla que este también se llama que es aquí me río por no llorar bueno lo he hecho eso está mira que amarillo hiper contento no es lo siguiente pues bueno señores mañana exagerzco un ratito todo esto macho a un lado todo esto macho a otro todas estas hembras quise parar y esto a limpiar que mañana va todo limpieza absoluta y preparándome para irme a ver italia para ver los paritos vale pues en fin señores muchísimas gracias ya sabéis yo soy partidario de la luz loma natural soy del antiguo de la luz loma natural soy del antiguo de florescente que dice que los padres molestan si si ya está lo que usted diga yo lo utilizo a mi me va bien utilizarle utiliza lo que os de la gana pero con uno que utilice lo que vea bien vale pues me quedo con este pajarito que no pudo ir también que yo soy uno de los que más me gusta mira que nevado muy contento y en fin señores muchísimas gracias por estar aquí y hasta otro amigos los canarios hasta otro en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo por cierto mañana subiré antes de hacer la pareja que haciendo todos los pedidos que yo voy haciendo para que lo veáis poquito a poco como estoy haciendo me levanto a las seis de la mañana hago pedido me vengo y apaño para sin voy vale y espero el lunes ya tenerlo todo resuelto así que no tener un poquito paciencia porque está muy pegado al mundial y os pido perdón por adelantado mil millones de gracias señores hasta luego